cuál es el mejor servicio de buses en la ciudad de nueva york bueno vamos a verlo en este vídeo te voy a enseñar cómo funcionan cuánto cuesta y sobre todo si te conviene o no utilizar estos servicios cuando vengas a la ciudad de nueva york para que tengan una idea de los puntos que estamos cubriendo van a pasar por varios barrios conocidos y emblemáticos de la ciudad como soho chinatown en midtown algunos barrios de midtown y también van a haber algunos sitios icónicos como el edificio principal de la librería pública de nueva york en la quinta avenida el brian park el mismo time square que se pasa de ladito no tanto así como que en el medio pero también lo puedes ver y entre otros lugares de importancia en la ciudad entonces es conveniente para que ustedes hagan una primera ruta aquí miren qué les gustó más que les llamó la atención más y luego decidan dónde se bajan o qué barrio o qué sector explorar más adelante en los días que tengan cuando visiten la ciudad fenomenal y aunque no la visites aunque vivas aquí aunque sea un local creo que es una actividad muy interesante de hacer y muy productiva suena repetitivo pero es una perspectiva diferente de la ciudad cuando estás subido en un segundo piso de un bus no te olvides suscribirte dale like comentame que otros lugares quieres que te mostremos para que juntos sigamos descubriendo la ciudad de nueva york una vez más creo que es conveniente por las paradas que tiene porque son todas en lugares emblemáticos y conocidos y como les mencioné se pueden bajar y se pueden salir del bus donde ustedes deseen por ejemplo aquí mismo en este parque que está aquí es el famoso valeri park y es donde se toma el ferry para ir a la estatua de la libertad esto solamente por ponerte un ejemplo de las actividades que puedes hacer en la ruta recuerda que tenemos por hoy el de 24 horas así que dura 24 horas ni pase digital una vez que lo activé para el bus de top view size en hasta ahorita fenomenal recomendado y vamos para mixta otra cosa importantísima el tour está en español está en varios idiomas como ven las banderitas aquí está mucho mejor yo lo estaba escuchando en inglés pero ahora que yo lo escuché en español pues me gustó muchísimo más miren esto es parte del paisaje que pueden ver en esta ruta que estamos en el downtown estamos mirando el moderno world trade center aquí estamos viendo la modernísima freedom tower o torre de la libertad de edificio construido donde estaban las torres gemelas aquí está el parque en esas piscinas son las que se hicieron en conmemoración a las torres después del ataque terrorista y esto es otro pedacito de los muchos lugares fenomenales de la ciudad que pueden visitar en este tour déjame tu comentario qué te parece dónde te gustaría que te llevemos en nuestra próxima aventura y recuerda que estamos en el 24 hour hop on hop off tour con top view sightseeing ahora estamos por el west village les quiero enseñar algo curioso estamos pasando por mi trabajo cuando yo trabajé mis primeros nueve años aquí en estados unidos les presenté les sigo compartiendo un poco más de mí este edificio residencial muy conocido en la ciudad muy famosos proceder el hogar de artistas más grandes de estados unidos es una propiedad solamente para personas dedicadas al arte subsidiada por una fundación sin fines de lucro y aquí yo trabajé de mantenimiento y de limpieza por más de nueve años o por casi nueve años muchos recuerdos vinieron a mi cabeza por este lugar aquí vamos por el west side highway muchas cosas alrededor little island park una de las entradas para el highline park y así les puedo seguir enlistando atractivos turísticos en la ciudad todos al alcance de la ruta downtown del top view new york sightseeing finalizó la primera ruta y excelente recuerden que el primer bus a las 8 de la mañana las rutas duran más o menos dos horas esta tardó un poquito menos lo cual fue bueno porque ganamos tiempo y eso está fenomenal el último bus de la ruta del downtown sale a las 6 de la tarde de la estación número uno así que estamos bien con eso vamos a seguir al siguiente tour que es uptown este de aquí es la ruta de uptown y el primer bus sale a las 10 de la mañana pero también sale desde time square esta es la segunda parada y miren la cantidad de gente que está formada ya casi no queda espacio en la parte de arriba así que es otra cosa que debes tomar en cuenta los horarios y las paradas te sugiero que vaya siempre a la primera parada de cada ruta sobre todo si ya vienes como yendo al mediodía pasado el mediodía porque hay más demanda de personas simplemente te doy los tips para que vengas prevenido y lo disfrutes más la ruta de apta aún está tan divertida y tan interesante como la de downtown este de aquí tomen en cuenta que arranca a las 10 de la mañana el primer bus y el último lo pueden tomar a las 4 de la tarde como a dos cuadras solamente de la ruta de downtown entonces está fácil de llegar y como les digo a pesar que ya me he caminado todos estos lugares ya los he pasado en taxi en bus en todo que es diferente desde aquí me gusta mucho y se los sigo de corazón recomendando y también estamos dentro de algunos puntos históricos o importantes que también pueden escuchar la historia con los audífonos que les dan aquí está el museo de historia natural el famosísimo museo de historia natural que está justo enfrente del central park tengo un vídeo sobre esto si quieres verlo vete a mi canal y muy famoso entre otras cosas por ser el museo que utilizaron de referencia para la película una noche en el museo 1 y 2 a mí me gusta mucho este lugar esta ruta también incluye pasar por el upper east side uno de los barrios más opulentos y famosos en nueva york porque alberga a muchas de las familias más ricas de la ciudad creo yo que desde sus inicios ha sido de esta manera grandes y poderosas familias en esta área también está la conocida mayo museum con la milla de museos que es donde se encuentran diferentes museos a lo largo de la quinta avenida como el museo metropolitano el cogenheim museum entre otros a unas distancias muy cortas uno del otro y también es otro most otro que debes hacer cuando vengas a la ciudad y aquí les quiero presentar otra joya de la ciudad de nueva york el museo metropolitano este museo uno de los museos más grandes del mundo y uno de los más famosos también cuenta con más de 2 millones de piezas distribuidas en sus 17 salas también tiene galerías temporales es visitadísimo como ven tienes que venir si vienes a la ciudad de nueva york si quieres un vídeo de este lugar me dices para hacerlo sin contar las hermosas mansiones y casas que existen aquí históricamente reconocidas en la ciudad que a mí personalmente me gusta mucho recorrer otro punto en prestar atención es el templo de manuel es una de las sinagogas más grandes del mundo en que de las más bonitas también no hemos podido entrar pero se ve súper bien por fuera no dudo que esté hermosa por dentro aquí vemos otra de las entradas muy populares para el central park ubicadas en la quinta avenida de la calle 59 y acá otro que deben reconocer el hotel y plaza el famosísimo emblemático hotel plaza donde pues seguramente muchos recuerdan se orientó la película mi pobre ángel un hotel cinco estrellas muy icónico y muy conocido en la ciudad también y donde yo también trabajé entonces esta ruta me está trayendo seguramente muchísimos recuerdos continuando con nuestra ruta me encuentro con el carnegie hola actualmente está en remodelación pero el carnegie hola en un centro de conciertos muy prestigioso donde muchos de los músicos más famosos del mundo se han presentado y porque le doy un énfasis en particular porque la primera persona latina que se presentó aquí fue la gran celia cruz mi cantante favorita parte de las cosas memorables que ella logró hacer la primera latina mujer en presentarse en el famoso carnegie hola fue celia cruz cuando busquen las estaciones simplemente guíense por las indicaciones en el lab y encuentren un poste como este donde dice top view size in quiere decir que es una de las paradas pick up drop out entonces así van a encontrar donde tienen que tomar el bus donde tiene que bajarse ha sido una grata experiencia y ahora viene una de las preguntas que seguramente tienen en mente cuánto cuesta pues esta experiencia la que yo escogí de 24 horas hop on hop off ruta uptown ruta downtown también viene con un ticket para liberty cruces que es un ferry por el hogson river lo que nos incluye y la entrada al museo skyscraper que se encuentra en el downtown de la ciudad y también incluye una jarra de cerveza de mantequilla de la tienda de harry potter no está mal no está mal cuesta 81 dólares a pesar que no le tenía mucha fe a este tipo de actividades pues aquí vienen mis conclusiones yo pienso que si vale la pena hacerlo si viene por primera vez sobre todo para que te des una idea de qué hay de cómo son las cosas y qué es lo que tú quieres hacer dónde te quieres bajar qué lugar quieres recorrer en este tour de downtown y uptown experimenta las vibras de muchos de los barrios de nueva york desde el downtown donde se encuentra soho chinatown hasta harlem en el norte de la ciudad entonces yo fui sintiendo la vibra de cada lugar correspondiente y creo que tú también lo vas a hacer de esa manera puedes decidir dónde explorar más inclusive si vives aquí también me parece una excelente actividad la cual puedes hacer para que conozcas más y disfrutes la ciudad de nueva york no te olvides es fácil de usar todo está en el app top view sight scene se los recomiendo yo y bueno no queda más que decirnos vemos la próxima semana con más de discovering con james